Y este es un proyecto que trabajé durante años y realmente fotografié a parejas que se veían aburridas. A lo mejor era mentira, pero los fotógrafos, de eso se trata la fotografía. Y los fotógrafos son mentirosos, pero uno quiere que las mentiras parezcan verdad. Este libro llamado Sentido Común salió en el 99 y uno nunca ve nada blanco en este libro. Es una secuencia de dos fotografías juntas. Y pasé mucho tiempo con el editor y tratando de hacer que esto funcionara. Y a veces esto realmente lo hicimos que jugara con el color y a veces con las ideas. Este es el más colorido de los libros que he publicado, pero es el más deprimente también. Esta es la página principal. Esta es nuestra hija, en la derecha. Y puse el chicle bomba porque ahí es donde puedo firmar mi libro, autografiarlo. Y ahí, ese chicle bomba, esa bomba, es donde yo firmo el libro. Y el lado izquierdo, tienes la cámara mirando a través de todo el libro. Y este es un catálogo que publiqué en 2004. Y esta es la parte de adentro, esta es la cubierta. Tienen esta especie como de sobre, dorado. Y adentro tienen diferentes, de estos relojes de Saddam Hussein. Yo tengo unos 85. Yo creo que tengo la colección más grande del mundo. La única persona que podría tener más podría ser Saddam Hussein mismo. Y su colección ya no está con nosotros. Esto es un Rolex de mentiras. Esto es un Saddam joven. Esto es mucho después. Sí, en una semana después que se capturó a Saddam, yo pude comprar esto en eBay. Una semana después que lo capturan. Esto es un libro conceptual que fue publicado hace cuatro años, creo. Se llama Espacios de Estacionamiento, Parking Spaces. Parece un álbum de matrimonio. Porque yo quería que indicara que el contenido de este libro son preciosos. Es precioso. Y ustedes pueden ver que es una caja muy linda. Y dentro está firmado. Y todos estos libros están sellados con plástico. Y yo los hice que fueran sellados en una fábrica en China. Y la firma es como una invitación al matrimonio dorado y blanco. Y la razón por la cual quería hacer esto tan precioso es que es para mostrarles lugares de estacionamiento. Ustedes saben que ese problema lo hay en Caracas, pero también en todas las grandes ciudades. En Londres, en Moscú. Así que todos tenemos en común la dificultad de estacionar nuestros autos. Y lo que mostré aquí es un estacionamiento donde uno podría haber estacionado si se hubiera fijado. Pero uno acaba de pasarlo por alto. Y uno mira todo el libro y hay 42 países que se muestran en este libro. 5 años de acumulación de fotografías. Y los países están en orden alfabético. Es muy sistemático. Y cuando uno llega a ese país, yo quiero asegurarme de que las personas que están en el lugar adecuado. Este es Suiza con la nieve. Este es Ámsterdam. Ni siquiera se ve el bote en el canal. Este es México con el fondo clásico mexicano. Yo creo mucho en los clichés. Me encantan los clichés. A menudo en mis fotografías el cliché es el punto de partida. Este es Alemania. Vean lo regimentado que es. Aquí está Praga. Praga está llena de turistas. Uno no se puede ni mover. Este es un libro sobre México. No solo es un libro sobre México, sino también sobre la cultura mexicana y la cultura americana. Como están uno al lado del otro. Y cuando por primera vez fui a México, me impresionó. Por ejemplo, esta es la primera página y tienen los colores de la bandera mexicana. A mí me impresionó que todos estos hombres mexicanos tienen estas gorras de béisbol americana. Porque la cultura mexicana es muy mexicana, pero a la vez es muy americana. Es una contradicción. Porque nuestra tarea como fotógrafos es fotografiar las contradicciones que vemos en el mundo. El mundo no es ni bueno ni malo. No es ninguna cosa ni otra. Está lleno de contradicciones y ambigüedades. Y esto es lo que... La cosa que me impulsa a mí como fotógrafa es mostrar las ambigüedades que yo descubro. Aquí vemos fotos tomadas en México. Por supuesto, sobre el turismo. A la derecha tienen Coca-Cola. El producto de exportación más grande de Estados Unidos. Aquí en la izquierda tenemos estos dulces que son tradicionales en el Día de Todos los Muertos. Realmente explora los clichés de la cultura de estos dos países, pero solo realmente a la final se trata de México. También mencioné este libro de las empresas, de las compañías. Este es un libro para una compañía que yo hice y en mi página web, que es martinpar.com, puede ver todos los libros que yo he publicado. Cada uno tiene una cubierta, la fecha en que se publicó. Y pueden ver las diferentes páginas de adentro en el Internet. Esto fue hecho para una compañía turca. En cuatro días yo hice una serie de 40 retratos de los personajes principales culturales en Turquía. Escritores, arquitectos, diseñadores de moda. Yo no sabía quiénes eran estas personas realmente. Y esto era una ventaja. Y todos estos egos que estaban allá afuera no me impresionaban para nada. Porque yo nunca los conocía. Y combinamos los diferentes retratos de todas estas personas tan famosas que realmente no conozco. Yo la combino también con fotografías de la calle, como la de la derecha. Y esto es en el mercado de pescados. Este es una diseñadora a la izquierda con uno de sus vestidos. Y el otro es un aullado.